Había inmunidades, que son partes que estaban bajo la ley fiscal y la jurisdicción de ciertos capítulos religiosos, de los religiosos. Entonces, para empezar, aquí estaba la inmunidad de San Martín. O sea, en esa área, ahí vivían los canónicos pertenecientes al convento de San Martín, que es hoy en día la iglesia principal de la ciudad, todavía aquí está. Pero todas las personas que trabajaron en esa área y vivían en otras partes de la ciudad también estaban sujetos al derecho y a las leyes fiscales. Particulares de la inmunidad de San Martín. Pero al lado, así pegado, estaba la inmunidad de San Salvador, que también era inmune, tenía la propia jurisdicción y sus propias leyes fiscales. Y un tantito al norte estaba San Pedro, no, ese San Pedro, tres, está malo. Ese es San Juan y ese es San Pedro, también inmunidades. La abadía de San Pablo, la de Santa María, la del hospital de San Juan de Jerusalén, posteriormente aquí de la orden alemana, también posteriormente en el siglo XIV se establecen ahí. O sea, todos esos bloquecitos que se ven acá tenían sus propias leyes fiscales, su propia jurisdicción. Y si no estabas conectado por relación de trabajo, de deudas, de lo que sea, a uno de esos inmunidades, entonces estabas bajo la jurisdicción y la fiscalidad de la ciudad. Pero entonces, una persona que vivía aquí en la calle, puede ser que estaba bajo la jurisdicción de aquí, pero su vecino de la ciudad y de la enfrente de San Juan. Y pagaban diferentes impuestos y caían con sus delitos debajo de diferentes sistemas de jurisdicción. Muy complejo. Pero era personal, cada uno sabía dónde era su asignación, digamos. Así eran las sociedades medievales, súper complicadas. ¿Y por qué les platico esto? Porque con bastante éxito se ha usado ese modelo de la relación personal, la reunión personal, para explicar las comunidades prehispánicas, que parecen que fueron también sociedades de unión personal y no de unión territorial. Eso es bastante importante, porque posteriormente vamos a ver que eso nos va a girar completamente nuestra idea de cómo eran las comunidades indígenas antes de ese gran cambio. Es el famoso modelo de Aonel y Huxla, donde ellos aplican la idea de la relación personal, la unión personal, a los pueblos del centro de México. Y dan esos ejemplos de cómo un pueblo puede ser organizado. Entonces, aquí está el sitio arqueológico principal, digamos, Montalpán, es lo que sea el sitio que tengamos donde están las ruinas. Estos sitios de linajes, digamos, palacios de nobles y tierras de maceuales. Pero como muy bien podemos ver aquí, están entremezcladas. Estas tierras, por ejemplo, van con... Bueno, a la cabecera, ¿no? Estas también... Pero vemos cómo están sobre... traslapados, que si uno dice, pues, dibújame una línea alrededor, pues las líneas se van a cruzar. No es posible definir un territorio versus otro territorio, pues, ¿no? Están traslapados. Aunque todos al final, a través de los nobles, están reconociendo al centro como el final del flujo fiscal, digamos, de los tributos y los servicios a dar. Cuando hay dos pueblos, ellos dibujan esto. Y yo digo, todavía fue peor, porque incluso puede que esas tierras estén acá, en el pueblo vecino. ¿Qué pasa entonces? Entonces, pues, tenemos esto, por ejemplo, justamente lo que tenemos en la Mixteca. Están entretejidos. Ese es entre Etlatongo y Nochistá. Están entretejidos unos con otros. El español, el juez de la Reforma Agraria, como, no entiendo esos pueblos indígenas. Están entretejidos unos con otros, de manera que los de un pueblo tienen tierras en los términos del otro, y el otro en términos del otro. De tiempo inmemorial, además, pues, ¿no? O sea, no es tan fácil resolver. Y porque ellos trataban a dicho pleito causa, y por se quitar de él, y de gastos y diferencias, y porque los fines de ellos son ludosos, y por conservar el parentesco y amistad y vecindad, que han tenido mucho tiempo en esa parte, dicen todos, de un acuerdo y conformidad, que estarán y pasarán lo que está ordenado y mandado por los dichos señores jueces, en suerte y manera que, la dicha cruz tendrán, por cosa señalada por ahí, dejar las varas para pasar adelante. Entonces, el juez español está tratando de generar un lineo entre esos dos pueblos. Pero no logra, porque si lo pongo por aquí, entonces excluyo eso, pongo por aquí, excluyo eso. ¿Cómo es eso? Entonces, deciden que en el camino se pone una cruz, donde sí, en el punto del camino es el límite. Y se ponen de acuerdo que los alcaldes que van a viajar, a visitar el otro pueblo, ahí dejan su bastón, para que no entren en el territorio ajeno con el símbolo de su poder, porque ahí no va de su bastón, para hablar aquí. Entonces, dejan el bastón en la cruz y entonces van al otro pueblo. Así se resolvió, porque línea no puedo dibujar, pues, ¿no? Todavía en 1576 no era posible dibujar una línea entre el norte islam y el latón. Solamente era posible poner una cruz en el camino y decir, pues, ahí todo el mundo va a dejar su varra. Ya no va a pasar con la varra al otro lado de la cruz. Eso es todo. Pero, muy importante, o sea, aquí ya vemos algo. Hay un cierto impulso de la sociedad, de la administración española, de empezar a definir los pueblos por territorio. Esto, lo que aquí dicen, es obviamente el resultado de la unión personal. Cuando todo el mundo sabía, sí, mi tierras están allá, pero yo pago tributo allá. Todo el mundo lo sabía. ¿Sí? Pero, pero, haz un mapita de eso. Para la cartografía, la unión personal es un desastre. Tú ves los mapas de Alemania en el siglo XVI. No manches, o sea, es como... Imposible, porque Alemania es un estado de unión personal. En ciertas etapas, en ciertas partes de Europa, el paso de la unión personal a la unión territorial estaba ocurriendo en el siglo XVI. Sorpresa, ¡España! ¿Sí? Entonces, claro que la administración española está empujando por límites, pero ahí no hay que olvidar algo muy importante, y ese ahí está al éxito. Las iniciativas del Estado solamente sirven y funcionan, y ese es incluso el día de hoy en las comunidades de México, cuando tienen utilidad para el pueblo. Pero si no, el pueblo los manda a la X, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo ve que ese es útil, lo pueden adoptar. Pero es la agencia del pueblo que finalmente va a decidir si la administración española tiene éxito o no. Y creo que eso es algo que hay que nunca olvidar, y que todo el tiempo lo olvidamos. ¿Pensamos que los españoles están diciendo a los indígenas cómo organizarse? ¡No! Si hoy no tienen éxito con eso, ¿cómo creemos que en el siglo XVI tuvieron éxito con eso? ¡Claro que no! Los pueblos decidieron cómo organizarse. Y qué partes sí, y qué partes no adoptar. Y al adoptar, ¿cómo darles la vuelta para que de repente sí era útil para la comunidad? Cuando en 1890 se publica el decreto oaxaqueño de la adjudicación y repartición de tierras, muchos pueblos lo adoptan, no porque están tan guaristas y no sé qué, no, porque les conviene, porque dan la posibilidad de defender sus territorios, convirtiendo tierra comunal en parcelas con títulos, así evitando la adjudicación a los finqueros. Cuando los pueblos quieren, es un éxito. Y así es el día de hoy también. Entonces, hubo para ese cambio de persona infopanta, territorio infopanta, necesariamente un elemento de conveniencia en las comunidades. Si no, no hubiera pasado. Pero ¿a dónde vamos? O sea, ese es hoy, ¿no? Esa es la situación de Etlatongo y Nochistán. No sé si ustedes identifican ese camino, es el de Tlapasola a Kielana. Y el mojonera, o sea, venimos a asfaltar el camino. Está bien, pero la mojonera no se va a quitar. Bueno, pues vamos a dar la... Y está, la mojonera, se tuvo que ampliar la carretera y la cerraron otra vez, porque claro, tú tocas esto y eres muerto. No importa quién eres, pues. No se puede tocar. Entonces, la carretera tendrá que dar la baltada. Claro, esa es justamente la situación de Nochistán y de Etlatongo, donde aquí los alcalde van a dejar su vara para pasar al otro pueblo cuando haya necesidad de hablar con los vecinos. Otro ejemplo, igual, por ese rumbo, dos, ¿no? Porque ese es de un pueblo, sí, pero, espera. O sea, los propios mojoneras, o sea, no es que ustedes construyeron eso, sí, pero... Y lo chistoso es que, mira, aquí no se ve muy bien, pero están pintados de blanco nada más por ese lado, ¿ve? O sea, ese pueblo decidió pintar los mojoneras, pero no pintar el otro lado, porque ahí estamos, estamos ya en el territorio de los demás. Entonces, ¿cómo es que hoy en día tenemos una casi sagrada importancia del punto límite, pero tan exacto que ni siquiera la pintura puede dar la vuelta, pues, en el mero punto? ¿Cómo es que tenemos esto hoy, esto, pero toda la evidencia de que tenemos una unión personal en la época prehispánica? Debe haber ocurrido, probablemente en el 16, un enorme cambio en la organización de la sociedad indígena. Otro ejemplo, ¿ve? Esa idea de prehispánica de linaje, probablemente tomado de otro documento, inserto en una serie de límites mojoneras, diríamos hoy, más bien parajes limítrofes todavía en esa época. ¿Cuál fue el impulso de las comunidades indígenas, si eso nos conviene? Fue justamente el sistema colonial. Mientras que yo estoy viviendo como comunidad en un sistema colonial, me conviene crear un nicho que me permite la reproducción cultural autónoma. Eso ha sido, hasta la fecha, la lucha de las comunidades de Oaxaca y de México. La propia decisión sobre la reproducción cultural. Aquí el presidente no está diciendo cómo vamos a vivir. El presidente no nos está diciendo cómo nos organizamos. El presidente no está diciendo cómo hacemos el trabajo acá. Es la comunidad que lo decide. Y bueno, hay muchas maneras de definir esa comunidad, pero base a todas las definiciones es la autonomía de la reproducción cultural, entendido también en su forma de gobierno y todo lo demás. Esto conviene, en una situación colonial, conviene pegarlo y conectarlo con un territorio. Porque la defensa del territorio como elemento físico es la expresión de la lucha por la autonomía en la reproducción cultural, de generación a generación. Permite a las comunidades crear zonas autónomas de reproducción cultural. Y por lo tanto, muy pronto, en el siglo XVI, se cierran los círculos alrededor de pueblos. No que eso haya sido desde tiempo inmemorial. Probablemente, y ahí voy a un tema complicado, pero voy a pasar rápido. ¿Ustedes ven algún cambio en los linderos que están por ese lado y los que están por ese lado? Yo sé que es un poco difícil de ver porque estamos viendo en pequeño, pero creo que desde aquí sí lo veo. ¿Qué notan en los colores? Son ceros, pero en la ejecución del dibujo, digamos. De aquí para acá y de acá para acá. Es más simple en la derecha. Aquí es más simple, ¿no? Es puros ocres y amarillos. Y aquí hay unos verdes y rojos bien fuertotes. Más figuras. Y además los signos son mucho más definidos. Según la iconografía prehispánica, aquí son medio como, para decirlo así, chafas. Es un pintor chafas. Pero aquí sí es un pintor que sabía pintar. De aquí para acá. Y de aquí para acá es chafas. Y además menos color. ¿Los malos, los pintores? ¿Por qué? Si ya existían y estos son los problemas. Hay dos etapas en el documento. Hay propuesta una, uno, perdón, propuesta uno, que es nativitas, porque ese viene nativitas en el sur del mar y después la vaca, con un lindero parcial. ¿Y cuál es ese lindero parcial del cerro verde? A ese punto, la estancia, es con, afuera, con los mixtecos del Valle de Nochismán. Pero por ese lado, donde colinda con Coy Slavaca, no había linderos en la primera ocasión. ¿Verdad? Ese diseño originalmente seguía en la esquina. Pero posteriormente, vamos para allá. O sea, estamos viendo aquí. Y lo mismo pasa aquí. Ese mecate sigue originalmente así. Y ese sigue así. O sea, todos esos linderos no había. Solamente, en primera etapa, era definir los linderos, los límites, con los no, del no, porque nativitas era un subseñorío, del gran señoría de Coy Slavaca. Entonces, lo que se definía era, con esos mixtecos del Valle de Nochismán, con los de Soya de Peque, etcétera, era aguas con ellos. Ahí sí tenemos algunos puntos. Posteriormente, se cerró el ciclo, el círculo, pero incluso con Coy Slavaca, que era la cabecera a lo que ese pueblo, en realidad, ese era un linaje que era parte de un paisaje más complicado de linajes en el área de Coy Slavaca. Y en ese momento, nativitas se separan, se cortan, pero a cerrar el círculo, posteriormente. Y creo que así hay que interpretar todos esos mapas, ese montón de mapas de una iglesia con sus linderos alrededor. No hay que tomarlos como, ese es el territorio ancestral prehispánico indudable de la comunidad. Más bien, parecen ser propuestas de las comunidades a mediados del siglo XVI, diciendo, ahora que nos conviene definirnos territorialmente, nosotros proponemos que aquí va la línea. Eso parece ser el objetivo de esos mapas. Propuestas de la creación de las unidades territoriales, de la nueva unión territorial que va a predominar. Y de hecho que va a ser un enorme éxito, porque como el sistema español reconoce esos territorios, esa nueva unión territorial que los pueblos van implementando, los pueblos tienen la oportunidad de generar zonas autónomas, o semi-autónomas, en cuanto a sus identidades, reconocidas por los españoles. Con una unión personal hubiera sido mucho más difícil, mucho más difícil lograr eso. Y por último, resultado de esto es un dramático cambio que podemos ver en uno de los documentos más espectaculares. El Códice Colombino, que trae, vamos desde la primera etapa hasta la última, y ve cómo en unos años hubo un enorme cambio. Una narrativa de la manera prehispánica, de hecho, justamente tomé eso porque es la parte correspondiente donde Ocho Benado supuestamente llega a la costa, ese supuestamente es Tutu de Peca, aunque no lo creo, pero bueno, ahí dicen los estudios. En petrografía, la manera tradicional, la biografía del gran héroe, con una geografía representada, pero más bien simbólica o muy difícil de identificar sin contexto geográfica, cartográfica, sino es porque el que lo leía sabía qué lugares estaban representados. El documento fue presentado en 1717 en un juicio desde Tepos Colula por la protección de las tierras del casicazo en Tutu de Peca, y el juez y también el señor de Tepos Colula que presentó el documento dijeron, aquí va un antiguo documento que contiene los linderos de la comunidad. En 1717 vieron las palabritas escritas, y lo pintado era nomás para decir, bueno, tío, quién sabe qué dices, en ese tiempo nadie entendió qué decía el documento. Entonces, aquí se resume el cambio de las estructuras prehispánicas, de la narrativa justificadora del dominio de ciertos territorios, a través de la conquista, la unión personal que se establece con los señores a través de la dinámica de conquista y matrimonio, etc. En la primera capa, y en la capa puesta encima, en algún momento del siglo XVII, la definición territorial del señorío de Tutu de Peca basado en los límites, pero ya no hay ninguna narrativa, ninguna explicación de dónde vienen eventuales uniones personales, simplemente la definición territorial, la unidad, la unión territorial expresada a través de lo que se llama un mapa escrito, encima de una narrativa que es representación de la unión personal. En un solo documento, los dos mundos representados. Y claro, en ese mismo momento en que ese documento se presenta, en 1717, en los valles centrales, tenemos ese documento de Papalucla, donde tenemos una larga sobrevivencia de esas dos tensiones, muy complicado y muy interesante. Es el pueblo de Papalucla con su iglesia, el territorio con sus cruces, donde los linderos, aquí la línea, pero lo curioso es que los que caminan por el lindero es Pizietao, el guerrero misterioso que nació del cerro ahí de Dainzú, no, de, hay que lo llaman, ese que está en Macri Xochit, este, nace ese Pizietao, y va a caminar, ahí están los sus guerreros, ya al que del cerro, y van después caminando los linderos. O sea, en la reconstrucción del siglo XVIII, se incorporó otra vez una cierta narrativa del tipo prehispánico, pero ahorita, como diciendo, ese fue el héroe que estableció nuestros linderos, aplicando esa narrativa del tipo prehispánico al establecimiento de lo que obviamente es un elemento colonial. Bueno, tomé 15 minutos más de una hora, pero es un tema complicado, tuve que cortar por varias esquinas aquí para presentarlo, pero lo que quiero insistir es que cuando trabajamos mapas del siglo XVI, aunque sean pictográficos, y aunque se ven de lo más tradicional, como el lienzo de Zacatepec, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese rectángulo de los linderos de Zacatepec no parece ser parte del discurso prehispánico, que obviamente la narrativa de cómo llegaron los mixtecos a la cuenca de Zacatepec, sí lo era, pero parece ser una muy inteligente y lista combinación de una narrativa del tipo prehispánica, como sabemos que hubo muchos, combinado con esa nueva versión o visión de la comunidad definido a través de la unión territorial. Bueno, pues muchas gracias y este tema supongo que sí tiene una y otra pregunta como consecuencia. Muchas gracias. Aplausos